saludos nosotros somos la familia recio saludos saludos para todos ustedes mundialmente en el país que se encuentren ya ustedes saben la familia recio transmitiendo desde la república dominicana vídeos más vídeos bonito con mucho buen contenido y cosas lindas ya ustedes saben dile ya que lee bueno mi gente vamos en camino a santiago santiago es una ciudad aquí en la república dominicana vamos en camino a hacer una diligencia y después le vamos a demostrar el resto del día vamos junto todo ya diera manda y melvin los muchachos tan no que agua y atrás durmiendo no pudieron decir nos atrasamos la familia recién durmiendo ya se durmieron pero el camino de aquí es como una hora y media para llegar a santiago de aquí de sozúa así que ya lo saben y no le vamos a mostrar el reto del vídeo que comienza y no para mí le vamos a dar un dinero a unos niños que andan con su mamá con su mamá creo que va a ser un regalo bueno para la escuela ayer ahí van ellos felices y vamos a santiago y aquí estamos en el estadio de las águilas las aguilas el equipo de béisbol de la república dominicana las águilas miren el estadio ahí y hasta el frente miren qué cosa linda cosa bella una cosa hermosa aquí de este lado lo voy a mostrar aquí está el que batea y ahí está el caché es una cosa linda que histórica en santiago miren esto se llama un lechón eso es república dominicana esto se llama una vaina bien y nosotros la familia recio le vamos a meter duro este lechón y está a lo que son amantes de los gallos y las gallinas estos no son de calidad pero como quiera esa es la manera de cocinar donde la comida sabe más rica pero ya que el y no se aguanto y le metió mano de una vez como está bueno